He hecho un par de decisiones malas, he tomado un par de decisiones muy malas, pero bueno, la verdad que estoy jugando bien, me encuentro bien, estoy pateando bien, es verdad que hoy los grines están mejor y han rodado un poco más y no lo han sabido leer desde el principio, bueno, a mitad de vuelta, y nada, esperemos que mañana podamos disfrutar de una gran vuelta con Emily y que gane la mejor. Os hemos visto esperar mucho en algunos hoyos, es verdad que el campo está difícil, pero ¿crees que la paciencia puede ser la clave para mañana? Sí, sí, la paciencia no solo por esperar, sino por el gol, ¿no? Al final aquí se falla tanto como se puedan buenos golpes, y eso es la clave, saber fallar lo mejor posible. Y bueno, sí, ha sido la verdad un poco frustrante todo lo que hemos esperado, es que han perdido dos oídos las de adelante en un momento y estábamos ahí mirando, pero bueno, luego han sabido arrancar y bien. Nuria, ¿qué decisiones te refieres? ¿A qué decisiones dices que ha habido un par de decisiones que te has tomado? Sí, sobre todo dos palos que están encima de la bola, veía que no, que era un palo menos y no me he quitado, siempre, la verdad que suelo cometer bastantes fallos así, pero bueno, estoy trabajando en ello, y por suerte tampoco han sido dos desastres de tirar al agua o algo así, pero bueno, sí me han costado un par de bogies en alguno, y nada. Porque se suele decir de comprometerse con el golpe, ¿no? Que si no estás comprometido mejor, ¿no? Exacto, pero bueno, al final han sido solo dos, tampoco el... Y por otro lado, lo que sí se ha visto desde luego es muy luchada la vuelta, o sea que cuando has tenido que sacar el remangarte y el pico y la pala... Sí, ha sido además una de las vueltas de estas en que dices, la pego bien y me queda en un sitio que dices, es que aquí no era, y bueno, esto al final cuesta un poquito, pero bueno, lo he sabido luchar, como tú has dicho, y me encuentro bien, y esperemos que mañana salga un poco mejor y ya está. Oye, la última. Una está con la idea en la cabeza de que algún día tendrá que jugar mal Pedersen y le tendrá que salir algo real, porque lleva demasiadas semanas, ¿no? Está en un momento muy dulce y la tía le pega muy sólido a la bola, es que su fallo es muy poco, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, y además cuando tiene que meter el pal lo mete, como en el último league ya ha llevado sigles y bueno, es que está jugando muy bien y la verdad que se lo merece todo. Y prefieres ir por detrás, ¿no? Hemos escuchado por ahí, ¿no? Sí, a veces me gusta más también, sí. Pero bueno, mañana va a ser, yo creo, divertido.